Zandunga, Zandunguera Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Y dicen que, que a esa muchacha no hay quien le ponga el freno Que, 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 que si la dejas se lleva el baile entero Que facilidad, mírala, mírala, mírala Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Zandunguera, se te va por encima la cintura No te muevas más así, que te vas por encima del nivel Y dicen que, que no es un cuento lo de ese movimiento Que, 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 que si la sigues te dejas casi muerto Que facilidad, mírala, mírala, mírala Zandunguera, se te va por encima la cintura Zandunguera, que tú te vas por encima del nivel Cuando va pa' la calle de la Havana Viaja todo el mundo Se lo lleva entero Zambunguera